Acá pregunta alguien a qué amperaje iba. Iba a 85 amperes más o menos. Listo, vamos entonces a hacer ahora el ejercicio de juntar dos partes. Para juntar dos partes, como les dije recién al principio, las ponen más o menos juntas. Cuando no es tan fino, gente... O tienen una distancia equivalente a la mitad del espesor, o sea, para una planchola 3,3 tengan un milímetro de distancia, o biselen, entonces van a tener mejor penetración. Pero si no, para arrancar no importa, pongan las juntas y ya está. Sepan que cuando estén haciendo este ejercicio, van a sentir la textura de una cosa y la otra y la línea del medio. O sea, no es lo mismo que soldar algo, la planchuela que está lisa, que unir dos partes. Porque se notan las texturas de las cosas y hay que...